Muy buenas jóvenes, tratando de aprovechar estos espacios y más ahora con la prudencia que debemos tener para no salir a las calles a buscar lo que no se nos ha perdido, vamos a entretenernos con este ejercicio. La idea es obtener los elementos que nos van a permitir hacer la gráfica. Según la sugerencia es aplicar la aplicación de GeoGebra. Tan pronto tengamos los elementos, pues les llegará el video para que usted use GeoGebra. De lo contrario, pues la haremos manual y ver cómo nos sale. Recuerde que como estamos iniciando aquí con GeoGebra, pues vamos a agrupar las GeoGebra. Entonces tenemos 3 GeoGebra al cuadrado más 15 GeoGebra. Todo eso lo encerramos. El negativo, para tener ahora la siguiente fracción, entonces tenemos 15 GeoGebra al cuadrado y ahí multiplicamos negativo por negativo que corresponde a la otra GeoGebra post positivo. Y tenemos 45 X encerramos y todo eso será igual a negativo 20. Recuerde que el término independiente que tenemos en la ecuación general debe pasar entonces con el signo cambiado al lado derecho. El siguiente paso es factorizar. Entonces tenemos 3 paréntesis GeoGebra al cuadrado porque si multiplico 3 por GeoGebra al cuadrado nos va a dar 3 GeoGebra al cuadrado. Más entre más 15 GeoGebra al cuadrado. Entonces tenemos una respuesta de 3. Si usted multiplica 15 por 3 X nos dará 45 X. Encerramos y todo eso será igualado a negativo 20. El siguiente paso es entonces obtener el trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos 3 GeoGebra al cuadrado. Más 5 Y más 5 Y más que es la regla. Este segundo término se debe dividir con 2. Y esa respuesta que es 2.5 la debemos elevar al cuadrado. Entonces 2.5 por 2.5 tenemos entonces 6.25. Ubicado ahí ya el trinomio cuadrado perfecto del primer bloque menos 15 X al cuadrado menos 3 X ese segundo término positivo siempre para el tercero. Ese segundo término lo dividimos con 2 y es 1.5. Ese 1.5 lo elevamos al cuadrado y tenemos entonces 2.25. Encerramos y todo eso será igualado a negativo 20. Oportuno destacar que los números que obtuvimos el 6.25 se debe multiplicar con 3. Entonces tenemos 3 por 6.25. Eso nos da igual positivo. Y para el segundo bloque negativo por positivo tenemos negativo y multiplicamos 15 por 2.25 y ahí obtenemos 33.75. Agotado ya ese tercer proceso vamos ahora a factorizar para obtener el binomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos 3 Y al cuadrado. Se coloca el signo de la segunda cantidad y se halla la raíz cuadrada. Ahí me estoy yo equivocando. Vamos a poner pausa porque se supone que no debe ser Y al cuadrado. No, no vamos a poner pausa. Vamos a hacerlo en vivo. Se halla la raíz cuadrada a la primera cantidad. Entonces vamos a limpiar porque no quiero... No quiero estar utilizando tiempo ni espacio. Entonces la raíz cuadrada de la primera es Y porque Y por Y es Y al cuadrado. Se coloca el signo de la segunda cantidad y se halla la raíz cuadrada de la tercera cantidad. Que en este caso es 6.25 y tenemos entonces 2.5. Encerramos. Vamos ahora con el siguiente bloque negativo. 15 paréntesis raíz cuadrada de la primera cantidad que es X. Ya usted sabe que X por X es X al cuadrado. Se coloca el signo de la segunda cantidad tal cual está y se obtiene entonces la raíz cuadrada de la tercera. Que en este caso serían 2.25 y tenemos ahí 1.5. Y todo eso nos dará la suma que tenemos del lado derecho. Entonces tenemos negativo 33.75 sumado con negativo 20. Eso nos da... Eso nos da... Vamos a colocar aquí negativo 53.75 Y a eso entonces les sumamos, les sumamos, ¿dónde está? 18, 18.75. Entonces tenemos 5 menos 5 es 0, 7 menos 7 es 0. 13 menos 8 es 0, 5 y 4 menos 1 es 3. Entonces tenemos negativo, negativo 35.00. Pues redondo sería eso. Redondo. Bien. Después de ahí, ahora nos corresponde eliminar ese negativo 35. Para que la ecuación tenga el 1 del lado derecho, nos toca colocar ese 35 en ambas fracciones en forma de dividir, ya que está multiplicando negativo 35 y negativo 35.00. Entonces ahora usted vuelve a factorizar y dice, y dice, mire aquí cómo es el jueguito. Negativo es positivo entre negativo es negativo. El coeficiente 3 desaparece porque ahora usted va a dividir 35 entre 3. 35 entre 3. Eso da... Eso da... Y más 2.5 y coloca debajo entonces 11, 11 puntos 66. Vamos a dejarlo ahí. Menos entre menos, más, entonces. Ahora usted coloca, porque el coeficiente 15 aquí debe ser 1 también, al igual que en el primero. Entonces usted coloca X menos 1.5 y divide 35 entre 15. Y eso da 2 puntos 33. Vamos a dejarlo en solo 3. Y del lado derecho tenemos negativo entre negativo, positivo y 35. Entre 35 tenemos entonces el 1. Ya ahí tenemos la ecuación ordinaria. Tenemos ahí ya la ecuación ordinaria. Vamos ahora a obtener los elementos. Sus elementos. Iniciando por el centro. El centro que sería la C mayúscula. Tenemos ahí. Como tenemos aquí el caso invertido. Y es la que inicia. Y recuerde que la ecuación tiene que ser de la forma X menos H sobre al cuadrado menos Y sobre K. Y menos K sobre B al cuadrado. Y aquí lo tenemos al revés. Entonces, aparte de cambiar los signos a ambas cantidades, no debemos iniciar por el 2.5 porque es el valor de Y. Vamos a iniciar con el que está en X. Y sería positivo, positivo 1.5 coma y negativo 2.5. Ahí tenemos ya el centro. Después de ahí, vamos ahora a buscar el valor de A. No voy aquí a aplicar todos los pasos porque ya usted lo ha observado en videos anteriores. Se halla, se halla la raíz cuadrada de 11.6, que sería entonces 3.4 aproximadamente. No vamos a colocar todos los decimales. El valor de B. El valor de B. Entonces tenemos raíz cuadrada de 2.3. Tenemos aproximadamente 1.5. Después de ahí, entonces nos corresponde obtener el valor de A. de la otra C, que sería la distancia del centro, que se obtiene aplicando el teorema de nuestro amigo Pitágora, quien nos decía que la suma de sus catetos al cuadrado nos dará el valor de la hipotenusa. Entonces aquí aplicamos a Pitágora. C es igual a cada lado, cada cateto elevado al cuadrado según el valor de A y B. Efectuamos las operaciones indicadas. Seguimos la flecha y tenemos acá la sumatoria de cada lugar, cada valor, ya con su potencia. y la raíz cuadrada de 13.81 es 3.7. Ya solo nos falta entonces el largo de la recta. Y eso va a aparecer en 4, 3, 2, 1. El largo de la recta se obtiene aplicando la fórmula 2 por el valor de B al cuadrado sobre A, que no está al cuadrado. Entonces aplicamos aquí 2 por el valor de B, que es 1.5 elevado al cuadrado sobre 3.4, que es el valor de A. Efectuamos entonces las operaciones indicadas y tenemos como respuesta que el largo de la recta es 1.3 aproximadamente. Ahí tenemos todo el proceso de cómo llevar una ecuación general, que sería esta, a la canónica, que es esta, y desde la canónica obtuvimos los elementos que forman parte de la gráfica de la hipérbola. Ya con esos elementos entonces podemos pasar a la aplicación de GeoGebra o si queremos de manera manual también la podemos hacer. Un placer, espero que este ejemplo también les haya servido. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!